Ahora vamos a trabajar los procesos de consultoría. La contratación por parte del Estado de consultoría. Para esto vamos a analizar qué es una consultoría. La consultoría es el estudio técnico especializado, generado por un experto en el tema, alguien que tenga solvencia absoluta sobre algún tema determinado y requerido por el Estado. Como requisito para ejercer la consultoría, las personas o los profesionales que se registren en el RUP deberán tener necesariamente al menos título de tercer nivel. Si no poseen este título, no pueden ser consultores. Asimismo, las instituciones o las empresas que oferten servicios de consultoría deberán estar registrados y habilitados tanto en la superintendencia de compañía como en el RUP para poder prestar servicios de consultoría. Además, deberán establecer que en sus equipos claves cuentan con consultores que cumplen el requerimiento del título de tercer nivel. La consultoría tiene tres procesos de contratación. Lista corta consultoría, concurso público y contratación directa. Cada uno con sus naturalezas, con sus debidas características que lo verán en el material que se encuentra presente.